y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Final Fantasy, de este... Assassin's Creed Mirage, vamos a continuar donde le dejamos el día de ayer que estamos esperando a que llegue Zara a su casa me quito porque lo más seguro es que viene cinemática Servants, prepare a glass of date juice on ice and serve it with a plate of honeyed bread and pomegranates. Then prepare the bath salts. I am utterly beat. Paradise is where you find it. That old fool tinkering with his work, penchant disc and helpless patience. That. Of course say that. The real answers are in books. They are always in books. Am I... Some of this! What is happening? Calling aid! Well, the pacifist will do this. Shit! What was that? Time for the kill! Just die! I will see you! Oh shit! You're school! All right! Until they are breaking, I'm going to go for this guy. Zara thought that strange book would get their great work functioning. Good thing Hunayn could not translate a single word. Progreso de la traducción Gracias a su magistral Engaño Y el incendio en la casa del saber El prisionero está traduciendo El libro anónimo En estos momentos No saldrá del subscrito hasta que no termine Su trabajo Cuando tengamos el conocimiento adecuado Sobre el funcionamiento interno del artefacto Podremos usar el Alru Nuestra gran obra Sara Fue más fácil de lo que pensé Sinceramente mi plan Era que este gordo Bueno, este wey pesado Se matara a la chava Pero pues Si la chava se alejó un buen Ya solita Te pusiste en el plato Así que Vale, a ver Ahora tenemos que ir Para Para acá arriba entonces O dale con Muerta A ver A ver si ya me aparece En el pinche mapa ¿Por qué no me aparece? Es que Se me hace absurdo Espérame Femme es que el mapa de Hamid se puede encontrar en el menú de investigación y donde putas está el un hombre mascarado amenazó a Hamid para que no abriera la boca si pero dice que aquí voy a encontrar el mapa, donde carajos está el mapa y ya casi voy a acabar el juego porque eran 5 vatos que estaban con la máscara cuando conseguimos esta pieza y ahorita como pueden ver ya está aquí 1, 2, 3 el que vamos a matar con esta investigación 4 y pues el líder 5 y todavía me faltan otras 3 vale, entonces esa misión quedará pendiente el libro es la clave para pistas no encontradas el mapa de Hamid se puede encontrar en el menú de investigación es que ya no puedo seguir avanzando la historia o sea todo lo que todo lo que tenía ahora me lleva directamente a esta misión ya esta no pues no me dice nada y no tengo ninguna como carajos voy a avanzar y es que no me marca ninguna misión a no ser que sea acá y como esta parte no la hemos no la he checado pues por eso no se me activa pero pues a ver es que neta les juro que no entiendo que tengo que hacer necesito una de estas sillas para sentarme y hacer que pase el tiempo y hacer que pase el tiempo no, es que no o sea, a qué pinche mapa te refieres dice, zona de excavación la excavación de la casa del saber, una excavación en medio de la nada localiza la zona de excavación, Jamin me dio un mapa de la excavación en la casa del saber, pista no encontrada, o sea mapa de la zona de excavación un mapa que muestra la ubicación, sí, a huevo tenía que ser en la zona que no había investigado, dice, recibí un mapa de la ubicación de la zona de excavación del suroeste de Bagdad, también hay un oasis en el camino, o sea hace, a ver, entonces, qué show con esto es que este, a diferencia de esto que hice ahorita hay que dice, ver detalles y me abre todo esto y que ya tengo una idea de qué tengo que hacer el de esta chava directamente me sale esto, o sea no sé supongo que tengo que ir a un oasis pues, o sea, se para acá pero sí, o sea está medio ok, aquí fui que yo no la entendía o que ya entendí pero el caso de de la misión de esta chava no sé por qué carajos no me deja continuarla o sea Pensé que esta era la puerta No voy a poder salir Si me quedo en el Perú 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 Cállate la puerta No hay nada ¡Suscríbete! ¡Mmm! Por suerte... ¡Suscríbete! Pensé que había nadie... ¿Ya me vas a decir dónde es? Supongo que es acá... Es el único lugar que parece como una... Zona de excavación, así que creo que es aquí... ¡Ah, pinche! ¡Ay, luego tenía esa madre equipada! Y bueno gente, este es el último capítulo que grabo hoy... Porque ya me habló hace rarito Luis... Para jugar la beta del Call of Duty... Modern Warfare 3... Ya mañana seguiré grabando... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que están haciendo? Mercenarios guardando el sitio. Deben que encontrar algo importante. ¿Cuándo se nos pagamos, Capitán? Nos vamos a pagar. De una manera o de otra. No tienen mucho que robar. Pero es algo. ¿Tienes el líder de esta banda de la batalla de la batalla? Debes que te pagamos bien. No lo que queremos. Te digo eso. ¿Te preocupes hacer un poco de trabajo para mí? Tal vez. ¿Qué es este trabajo? ¿Ves a los hombres de los califas? Debería necesaria una mano. Deberíamos hacer algo. Hablamos como un verdadero mercenario. Aquí es un token de mi apreciación. Hey. Es un trabajo honest. No te bienvenido aquí. ¡Vamos! Impresionante trabajo, mi amigo. ¿Estás buscando algo para el califo? No te preocupes todo eso. El restante de los impuestos me intrigan. ¿Te preocupes si me miras un vistazo? Mira las viejas todas las que quieras. Pero no te atras de nuestras herramientas y espalas. No te preocupes de eso. El calor me hace mal. ¿Qué ves, Enkido? Estáste Número. Esto es el calor me da mal. Quiero worme. Quiero rezucajar. No te requestas dices, Dr. Hassan. Sé, sé. Sé, ¿entfiré? Ahí lo Liverpoolo se puede Cambacarme. Si te perdas. No sucedió así, pero no sabía, pero... Yo estaba en el momento en el momento, el bol se deslizó. ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! No hay nada importante aquí. Debo seguir mirando. El otro está acá abajo. Luego me dice que este es el bueno. ¡Praise los genioses de la Casa de la Vista! Este trabajo es peligroso y sincrono. Nos destruimos los espíritus de los antiguos creadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más sólido! ¡Suscríbete! Chitón Según yo este es el bueno Hermano Ahmad, excelentes noticias, el artefacto que nos ayudaste a descubrir en las ruinas resuena con un inmenso poder Inventó un dispositivo para repararlo, pero no soy ingeniero, necesito de tu experiencia Ven a verme en mi marista, Viramistán, rápido, no sé qué Hay que estar el bueno Desperdició una moneda, pero Pero pues bueno, no hay problema Ya, con eso puedo hacer el viaje rápido Ay, perdón, se me olvidó, me hubiera activado la cámara ¡Gracias! Pensé que era aquí, yo iba a aventar una daga ahí adentro El cofre está allá arriba. Ahí está arriba. Ahí está arriba. Ahí está arriba. Necesito una salida en el cual no está atascado de vatos. ¿Quién es? ¿Qué? Bueno, solo espero que sea este, güey. No. No. Focus. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo me queda? Voy media hora Sinceramente pensé que llevaba como 40, 45 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero el juego le valió? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hold on! ¡Qué, Doc! I should return to the buro. este es un asfalto nivel para tener esa última habilidad ¡Ay, me adipo! ¡Bassim! ¡Join me on the roof! ¡Bassim! ¡I knew it was you! You are not the only one with eyes that see afar So, Tabed, you have filled the streets with eyes and spies Such is the life of a Rafiq Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon It can be used for good or ill And the Order is using it for ill indeed What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom They are using some ancient book hoping to build a wicked device I have heard rumors of this blasphemous contraption They call it their great work The Order is experimenting on people Lethally I have stopped them for now But someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar Fazil Fahim That fragile old man? The clues I have gathered tell me so It could be The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon An informal gathering of scholars A lecture, refreshments, chatter Even the great Arif will attend Go Spy out this Fazil with care But do not throw your blade at the symposium We don't want to show our hand just yet But if Fazil is guilted alone Then like a viper, strike But you must be sure Before I act I will be sure Before I act, I will be sure Before I act, I will be sure Okay Okay Tengo que descubrir más sobre los planes de la Orden La Orden está construyendo una máquina peligrosa Libro clave para el Al-Ru de la Orden Pero me sigo preguntando, ¿cómo le hago para seguir esta misión? ¿O ya de plano ya la regué? Pues quién sabe Lo más cercano que puedo Pues ya vamos corriendo O sea, tan lejos, tan lejos no está Lo malo es que voy 40 minutos O sea, 20 minutos no sé si lo voy a lograr Lo voy a intentar, pero no prometo nada Muy probablemente lo tengamos que dejar Este, el video, bueno, la misión a la mitad Porque les digo, ya hice compromiso con Luis Y pues obviamente voy a jugar con él Pero, pues si puedo terminar esta misión Pues qué mejor The symposium should be here Baghdad's brightest, sharing their wisdom I better not use my weapons here Envin-o bueno, tengo un organismo ¿Por qué un organismowarcamos? Justo no sé si tah Seguiremos en breve. Por lo tanto, disfrutamos de nuestro amplio stock de delicacias y refrescantes. La traducción. ¿Qué estáis haciendo aquí? Punein, no deberías volver así. Sé que estoy todavía nervioso, pero no puedo dejar de ir de mis libros. Creo que debemos siempre hacer nuestro cargo. Guadán. Ok, a ver, ¿está uno? Ah, ¿dónde está la silla para sentarme? ¿Dónde está Arif al-Ma'aniyah, el poet? Puedo usar mis armas de nuevo, si necesito. Sí, pero... ¿dónde puedo sentarme? ¿Dónde está Arif al-Ma'aniyah, el poeta? ¿Dónde está Arif al-Ma'aniyah? ¿Dónde está Arif? Y el otro, según yo, es Arif al-Ma'aniyah, el poeta. Y el otro, según yo, es Arif al-Ma'aniyah. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabs, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wadaan. Er. En el patio exterior este. Ok, según yo la salida para el patio es por acá. Ya, ya lo vi. es que me brilló acá está adentro ah that is a lot of books do not think i am a librarian i am a writer many of these are my own works though i do collect it is true this city hides other rare and ancient tomes if you should find one bring it here i'll make it worth your time very good it's a certain no other in the city has seen this if you find any more i am here you have something for not as yet ok no era este tío es que pensé que era este porque como estaba brillando pero no ya vi ya me di cuenta que es el vato al que le tengo que entregar los libros que encuentro ok ya vi que es acá abajo i told you i'd see you around indeed and what brings you back i want to show you something these house of wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets i have been here before nihal this is ahmed ibn musa's office have you been sneaking in there ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices these ideas are that practical i'm afraid don't be so smug the world is full of wonders it gives me a tingle down my spine like i'm nearing a cosmic secret you read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes you don't read enough you don't read enough perhaps there are other worlds other people out among the stars nonsense does this remind you of your nightmares yes the swift ways to kill silently death in seconds well they are all right i have seen this one before is this what you wanted to show me yes it reminded me of that object we found at the palace what is it a drawing from an ancient book there is something you are not telling me you do not want to know what happens behind closed doors why because you do not know either because as dirwish says sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do the truth basim is that everything is here in front of you but you refuse to look at it this is about you it has always been about you ever since that night i took an oath to leave my old life behind and walk this path of shadows and maybe someday you will find the light but until then i will walk behind you every step of the way to remind you to remind you not to forget who you are is that a threat i do not know i do not know okay okay there is no se ya ven que yo desde el inicio les dije que posiblemente se iba a acabar convirtiendo esta chava en templaria bueno aquí la orden ya veremos si se cumple eso o no enjoy our bounty snacks and the sparkly english will follow again go enkidu look's clear i can use my weapons again if needed stop right there who the f*** will die now that's it kill that crack put an arrow in him ha spineless girl face your face will die no 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 la bomba de las venenosas y acabé aventando los petardos bueno mínimo que creo que ese pato que estoy buscando es el que marque y que está allá arriba pero todavía me quedan ocho minutos mínimo lo necesario para salir e intentar este hablar con él ¿o es éste? ahí es ese poeta de Bitloft cuyo trabajo sigue volviendo hacia los lugares inesperados el espíritu de las aguas ¿sí? symmetry of sky and sea but only in thine eye do these two planes meet you have read my work and who might you be? a lover of poetry nothing more and of order or should I say chaos I know only one living poet who loves chaos that much Ali Ibn Muhammad are you a fan of his pedestrian work? the rivalry between you two is legendary it enhances the craft I cannot choose you are most diplomatic but I would rather seek inspiration among these lovely blooms good day sounds like the lecture is about to begin I should return to the cameraman vale gente entonces lo vamos a dejar aquí porque para serles sinceros lo más probable es que no voy a acabar o sea porque todavía no sé si nada más es entrar a la conferencia y y ya nada más obviamente cinemática y conferencia acercarme a matarlo y se acaba y escapar y hasta ahí llegó o me van a poner a hacer otras cosas así que por temor a que me pongan a hacer otras cosas que me haga hacer este video de una hora y media o más voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí ya mañana lo lo continuamos para que no haya problemas Arip Alma Munilla yo creo que así se pronuncia poetisa, cortesana, cantante y compositora bueno el nombre nació siendo esclava pero se convirtió en la artista más destacada de la corte pasó el tiempo y con él varios califas pero la celebridad de Arip perduró asumía la vida y el arte con ingenio y descaro y gracias a su audacia consiguió las legiones de admiradores y no pocos enemigos las palabras son armas más que aptas las palabras son armas más que aptas este bueno entonces mañana espero conseguir terminando esta misión el último nivel que necesito para subir esta habilidad y obviamente ya después quiero sacar esta de sobre el camino cuando te detecten te da la oportunidad de matarlo ahorita la que me importa es esta ya una vez de esta ya saco este de 3 luego este de 2 y por último estas que no me interesan en lo en lo en lo más mínimo y pues bueno gente les digo quería ganar otro capítulo hoy pero ya hice un compromiso con Luis y pues quiero y aparte si quiero jugar la beta para la quiero jugar con él porque con él es con el que hago eso de comprar los juegos juntos y que nos salga a la mitad del precio pero pues también veremos porque pues acabamos un poquito hartos del modern warfare 2 porque lo jugamos hasta la saciedad así que pues ya veremos si le vamos a entrar al modern warfare 3 o lo vamos a dejar pasar así que pues bueno vale gente los dejo con el bueno terminamos el capítulo del día de hoy no sé cuánto le falta al juego porque les repito en sí matando al que esté aquí ya nada más nos falta el líder de los ocultos sino de la orden ya nada más nos falta matar este nos faltaría matar al líder así que pues en sí en sí pues ya sería prácticamente todo les digo podría acabar el juego sin checar qué onda con esto de los libros sin checar qué onda con este vato de los objetos pero el de esta chava quiero ver qué onda no sé si les repito si se avanza conforme avanza la historia principal o de plano este ya ya la regué porque aquí me dice como que esta ya la cumplí pero me falta encontrar dos pistas y no sé a qué se refiera o sea simple y sencillamente no no supe qué qué onda y es que no hay no hay nada más o sea a ver esta cosa me dice nota de Neha esta noche en el palacio me quedé con una fastidiosa sensación de malestar como cuando te despertas en una pesadilla ayer recordé de nuevo cuando vagué por el desierto al norte de las adunas hasta llegar al oasis había algo ahí en el antiguo algo ahí algo antiguo me llamaba luego la cámara enterrada nunca antes vi un lugar como este se siente irreal como si surgiera de un sueño fragmentos misteriosos es hora de que encuentre el uso de todos estos fragmentos con que se vinculan los encontré los fragmentos pero pues ya tengo todos lo que era la armadura la daga y la espada y no había nada más así que no entiendo por qué no puedo continuar con esta misión y si le doy detalles igual hice un juramento con los ocultos juré renunciar a mi pasado pero Neha y yo siempre hemos estado conectados pero pues no me dicen nada más de la misión les digo no sé si se bugueó la misión si ya la regué yo o tengo que avanzar en la historia pero pues ya veremos o sea pese a que ya siento que ya estamos a nada de acabar el juego porque os repito matando a este vato ya solo nos falta esta misión de acá al lado así que pues ya veremos vale gente si nada más por el momento ya saben que si te gustó el video regalme like comparte mi video en mis redes sociales y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Assassin's Creed Mirage así que bueno gente nos vemos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video de la campanita